Bienvenidos a otro gameplay aquí en JavuVCBHGaming ¿Cómo están cabros? Espero que estén súper bien Vamos a continuar con nuestro gameplay de Devil May Cry Y vamos a seguir con la siguiente misión Que como recordarán en la última misión Lo que tuvimos que hacer es como recorrer el camino Para poder infiltrarnos en la base de este Bob Bardas Ese hijo de perra que nos tiene que... que nos dé muchas Entonces, vamos a ir a las misiones Me imagino que era esta, sí, el tuerto Ya, miren, estuve... Cuando muchos amigos empezaron a ver mi gameplay O sea, empezaron a ver cómo lo estaba haciendo Para empezar me dijeron que estaba jugando como el hoyo Pero dejando de lado eso Lo que verdaderamente me dijeron fue que... Si hacer esta misión que le hiciera con el... ¿Cómo se llama esto? Con... no sé si era esta o era la siguiente misión Pero me dijeron que en una de estas dos Tenía que... iba a pasar algo importante en la imagen de Dante Así que por eso... Eh... voy a seleccionar la misión En otra misión o en la siguiente, pues, de esta En donde había pasado algo muy importante con la imagen de Dante Y bueno, eso Ojalá esto cargara más rápido Y pues... empecemos Esos malnacidos me robaron el ojo Me atormentan sin cesar No puedo irme sin mi ojo Estoy atrapado eternamente Devuélveme mi ojo Y te llevaré hasta la torre Sigo sin acostumbrarme a eso ¡Venid aquí! ¡Malnacidos! ¡Venid! ¡Ahora, Dante! ¡Corre! ¡Corre! ¡Síguelos! ¡Encuentra su vida! ¡Fuck! Y ahora sí ¡Holi! ¡Espérenme mierda! ¡Eso es! ¡Mostradme el camino! Espero no quedarme atrás ¡Coché su madre! Me asusté ¡Qué chucha! ¡Qué chucha! ¿Por dónde chucha? Era por acá Ya, por aquí se puede bajar Cuando chucha tengo que ir ¡Qué chucha! ¡Qué chucha! Bueno, me devolvíde, weón ¿Por acá? Sí, por acá Imagino que se hicieron Mierda ¿Cierto? ¡Oh! Miren, ahí hay un culiado ¡Mueré mierda! Estoy seguro que me van a atropellar Y voy a cagar, weón Esto es esto es tú ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Coche su madre! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Oh, coche su madre! ¡No! ¡Fuck! ¡Ojalá que no llegue otro! ¡Mierda, mierda! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Oh, weón! ¡Agua con el pico! ¡Cabrones voladores! ¡Espérenme, por la chucha! ¿Quieren jugar? ¡Oh, weón! ¡Qué palaca! ¡Con el tren! ¡Uh, tengo una idea! ¡Espérenme! ¡Puta! ¡Pero fue buena la idea! ¡Jajaja! ¡Toma, mierda! ¡Chao! ¡Oh! ¡Oh, me gustó esa idea! ¡Como que se hace mierda el tiro! ¡Toma! 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 ¡Buena! ¡Se que lo saben! ¡Mierda, mierda! ¡Muere! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No está! ¡Mierda! ¡Buena, es eso! ¡Mierda! ¡Whoma, número de ya! ¡Muerda! La chucha, muérete rápido Muérete rápido, muérete rápido Muéna, lo maté Se supone que, como les decía Va a pasar algo importante con Dante Y su imagen, y creo que algo de su De su forma de pensar Una wea así, algo así, me explicaron los cabros Cuando me puse a ver la misión O sea, cuando les conté En qué misión iba, y los videos que ellos Y eso, caché Y los videos y todo arañé Oh, ahí hay una llave Y si me vengo por acá Van a matar wea, ni me va a hacer mierda Ni que puedo decir, va a llegar el tren Y me va a hacer pico, y va a quedar aplastado Oh, es por acá Si se dieron cuenta, por aquí hay una llave Y yo la quiero Hace un poquito lo voy a tener que sacar a lo extra Bien Ahí está la llave Acá hay platita Platita, platita Más platita Y ahí también hay más plata Y volviendo a lo que estábamos haciendo Conseguimos la llave de plata Eso es bueno Buenísimo No estaría nada más Voy a tener que arriesgarme que el tren no me vuelva a atropellar Oh, miren, acá hay plata Plata, plata, plata Es lo más importante del mundo Ya Por aquí no hay nada más Por acá tampoco No, no, no No, no, no No, ya Oh, acá hay plata Mierda, mierda Voy a correr como perra El tren, el tren, el tren Ya Ya, entonces Vaya malo que sigue Ah, verdad que estamos de cabeza Miren Calle de voz Miren, miren Es como que el agua está Está ñe La hueá va a la cagar Oh, mierda, 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 mierda Oh, hueá Esa hueá quita en cañeta cuando te cae Me da más plata ¿What? ¡Toma! Tengo que ir para allá porque ya está en las mierdas Pero todavía no lo voy a hacer Necesito plata Dinerillo, dinerillo Oh, ya Mejora Erics Pisodón Colisión ¿Cuál es porrazo? Necesito mejorar la habilidad de este Para que pegue más Porque si no Ya, perfecto Necesito mejorar mucho más la habilidad Para que pegue más Porque si no voy a estar Me va a demorar como mucho En pegar a los poderes Y eso Quita tiempo Y Posiblemente O probablemente Ya me estaría pegando otro Cuando le estaría pegando Cuando estuviera intentando matar al otro Es una hueá así Ustedes me entienden Ya tengo 500 No me alcanza para ninguna hueá Oh, que valgo caca No vuelve aquí Espérate Que hay por acá Oh, buena O sea Según mi opinión Cuando jugás este tipo de juegos Donde tenés cosas ocultas O cosas por el estilo Tienes que investigar todo Tienes que investigar todo Y no irte de cara Al tiro con la cuestión Que tenés que hacer Porque si no No desbloquees cosas No desbloquees objetos No sacáis finales alternativos Como pasó en algunos otros juegos Bueno, aquí está la puerta No No me hace falta todavía Recuerden que eso lo va a ser Ah, ah, ah Besteza Y bueno, eso Vamos a continuar Buena Anda preparado No como la última vez Sí Me imagino que si toco el piso de ahí Se va a hacer mierda Y no sé qué mierda dará abajo tampoco No sé qué mierda Tendría que saltar nomás No veo nada más que hacer No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Ya entonces voy a saltar Mierda Lo sabía ¿Por qué hago esto por un demonio vegestorio? Ah, vale Por eso Te tengo Tú debes ser el ojo Yo no tocaría eso Yo no tocaría eso Sí, para la que Uh-oh Y aquí vienen las prostitutas Una emboscada Panda de cabrones Mierda 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 Toma, muélete rabio Ah, por la chucha Ah, super difícil Mierda Volete rapido, toma mierda Es super difícil porque esta buena pita en caleta No, no, no Toma Mosca culia Mierda, mierda, mierda Oh, oh Un poco ¿Quién le queréis pegar, Yewa? Casi Cállate rapido Dicen que cuando las palomas se dieron una pata y dejan de volar Tienen muerte segura O sea, eso es lo que me han dicho Por ahí No hay otro lado No hay nada por aquí, yo veo muchas, weá Veo ese, 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 ese Voy a revisar todo por si encuentro algo En volada hay varias cosas ocultas Digo yo, ¿no? Llego por aquí Mierda, 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 mierda Mierda, 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 mierda Oh, buena Miren lo que tenemos acá Bueno, como les decía Espero que no me troleen Estos otros hueones Diciéndome O sea Diciéndome si es mentira Y toda la hueá Bueno Claro, si están viendo a esta hueá Y me están trolando Les voy a sacar la cresta Cuando los vean Ok, no ¿Qué más? A ver Salté Tengo que ir al verde Entré por ahí Vamos fallado Mierda Ahí sí ¿Qué hay acá? Oh, acá hay otro hueón Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda ¿Va a llegar otro? ¿No? Me cae mal Bob Porque es como tan Perra el hueón Y como que Su forma de ser Te dan ganas de matarlo Así Quiero llegar rápido Que el jefe Va a sacarle la chucha Hacerlo cagar Podría llegar ya No se salto así No Mierda Mierda Tapa la cagada Listo Volvamos Oh, caleta hueá Estoy seguro Estoy seguro Que van a aparecer Esas hueás De nuevo Estoy súper seguro Quiero romper Esas hueás A ver Y si son Un poco Listo Van a aparecer Estoy seguro Oh, buenas No aparecieron Oh, yo pensé Que van a aparecer Esas hueás Que flotan Las que se parecen A los erizos Esas hueás Que Suelen Suelen sorprenderte En este tipo De pasadísos Yo no sé Qué chucha Tengo una mejora Buena Voy a mejorar La habilidad De este hueón Esa hueá Todavía está desbloqueada O sea Todavía está Dice desconocido Todavía está bloqueada No desbloqueada Ya aquí no No hay nada Que quiera mejorar Osiris No le ha mejorado nada A ver Rayo Arrastre Dublado Voy a mejorar Dublado Porque antes No la tenía Bueno Y con eso Ya estaríamos Continuemos Me imagino Que ahora Me tengo que volver Mierda Bueno Si no me apareció Ahora Me iba a aparecer Después Ahí está Cat Esa hueá ¿Es Vergil? Si es Vergil Ese hijo de perra Me cae súper mal El dolor Es vuestra salvación ¿Y nadie aquí? No, no, no 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 Me imagino Que como esto Una hueá grande Aparece a otro compañero Se le pasó Se los dije Debería ahorrar Debería apostar Platón esta hueá Toma Ay que rápido Mierda Mierda Ah que hueá Ah que hueá Bueno, bueno Mierda No hay Tenía Oh no, no Oh por poco Toma 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 Cargando Cargando Toma Cargando Ah por poco Toma Muérete Suso bastardo Ja Ya Me perdí Por donde chucha Tengo que ir Por allá No Oh y si sale el tren Justo cuando subo Me cago Eso es vida Me juro que me cago Si aparece el tren Mierda 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 Ah Santo Bueno Pensé que eran De los De los monos grandes Esas de las que Float A Daniel De esas Les eran Listo Insisto Me aparece el tren Me cago Me cago Me cago Sobre todo Porque estoy de espalda No lo voy a ver Oh ahí están Oh buena Corre rápido Nico Corre Corre Yo no quiero estar Mierda Mierda Listo La hice Era Me escape Que chucha Bajo nomas Cierto Esta wea No me da buena espina Ay en serio Me caen mal Estoy jugando Ah si También me contaron Por ahí Que Estos weones Cuando te van a atacar Atacan a sus Compañeros también Así que Dejar Que el mismo Los mate Oh Ven Les pega Oh Mierda Mierda Culeado Esta wea Perra Mierda 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 Ven Les pega Voy a dejar que se maten Entre ellos Olii Olii Esto va a durar mucho Como que él me espera Cuando estoy peleando No sé si se van a encuentro Igual es buena onda el buen Se va a esperar su turn Uno Uno menos Uno menos Mierda 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 Toma Mierda Tómate esto La hice Ya Eso está listo Para allá No puedo ir Porque Estos buenos Me hicieron el meo Como spoiler De la misión Me dijeron Que Para llegar allá Necesito otra arma Que necesito desbloquear Porque si trato Hacer esto Nunca voy a acabar De romper la wea Y al final Me termino cayendo igual Así que Les voy a hacer caso O sea En eso no me mintieron Ahora Si me mintieron En lo otro Me las van a pagar Buena Llegué Toma Aquí está tu ojo ¿Quién anda ahí? Soy yo ¿El ojo? Lo tienes ¿Verdad? Sí Ahí está Todo malo Ahora Ayúdame mierda Necesito llegar al otro lado Todavía no me acostumbro Puedo ver ¿Tan famoso soy? ¿Me conoces? No Conocía a tu padre Esparda 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 Puedo verle Esparda era un demonio Yo no soy como él Oyo que no Tú eres un néfilin Claro que no Eres un néfilin Eso también puedo verlo ¿Tú qué eres? Fineas Académico Inventor Profeta Demonio Y hasta que has llegado Preso político de Mundus Te estoy muy agradecido No era un favor Dijiste que me llevarías a esa torre Claro que sí, muchacho Háselo ahora Por supuesto Por aquí Eh, bueno chicos Al parecer En algo tenían razón Esto fue Y bueno O era en este capítulo O era en el otro Pero no hace daño Ser un poco precavido Y haberlo hecho ahora Bueno eso Espero que les haya gustado mucho el video Búndanse en nuestro círculo Está todo en los links En la descripción del video Y también ¡Buenas de que usáis! Y están en la En la página principal De nuestro canal en Facebook Y eso Espero que estén muy bien Denle like al video Y compártanlo con sus amigos Y muchas gracias Y nos vemos en un próximo video Eh, aquí en ShadowVCPH CPH Gaming Y además Con otro gameplay de Javyn McCry Bueno eso Nos vemos Chau chau Cuídense Chau chau